Ok, vamos a terminar este tema Night Rhythm de Liri Tenur revisando algunas cosas del solo de Melvin Davis. Y digo algunas cosas porque hay algunos recursos que no es necesario revisar a profundidad. Cuando realizas una transcripción de un solo es para poder aprender algo del lenguaje, algún tip tal vez, algunos trucos. Pero hay algunos recursos a los que no vale la pena invertirle tanto tiempo porque son un poco del momento, son un poco aleatorios y se pueden usar de distintas formas. Es por eso que no me voy a preocupar a detalle de todas las notas que toca Melvin Davis en este solo porque no son necesarias. Sin embargo, sí hay algunos leaks, algunas líneas, algunos juegos con cuerdas sueltas que conviene repetir, que conviene invertirle tiempo y aprenderlos porque nos va a nutrir, va a alimentar finalmente nuestra librería de recursos. Vamos a ir viendo cuáles estoy seguro que les van a sumar y en cuáles no es necesario detenerse tanto tiempo. Ese primer leak, por supuesto, sí. Hay que ver cómo está funcionando. Está buenísimo, bien puesto. Vamos a chequearlo. Está en Do menor, recordemos la tonalidad. Y lo está haciendo en esta posición porque ahí escucho una décima menor. Hay un Mi de Mola ahí. En una posición súper bajística. Vamos entonces, esto está tocando Mi Emol. Este es el traste 8, bien, primera cuerda. Y luego vamos a tocar notas muertas. Primero, notas muertas, poniendo un puente en este lugar con este dedo preparado para pisar el Mi Emol, pero todavía no está pisando. Está todo suelto. Luego, golpe de martillo o hammer sobre las cuerdas. ¿Ok? Y luego recién presionamos un poquito para obtener el Mi Emol. Entonces son tres golpes. Y cuando lo tocas rápido, sale este efecto. Que es lo que él está usando. ¿Ok? Dos veces. Y luego de esto, Do con el pulgar, en la mano derecha, con Pop. Vuelve con el pulgar, tocamos Do y luego ligado. Pruébalo siempre para practicarlo rápido. Solo con notas muertas también puedes practicarlo. No es tanto de velocidad o ser un movimiento muy complicado. Es coordinado. Estoy golpeando las cuerdas 3 y 1. Pero puedes hacerlo también con la cuerda 4 y 1. Para que suene más la patada, ¿no? La idea es que no suene la nota. ¿Ok? Entonces, ese es un lick que utiliza en este solo de manera recurrente. Puedes hacerlo, este Do sí. Puedes hacerlo con los dedos 3 y 1. Pero yo lo hago con el dedo 4. Los sonidos que están en el medio, esos son los que... Son un poco random. Son solo notas muertas. En las cuerdas 3 y 1. Matando todas las notas, ¿no? Y ahí presionan un Si emol. En el traste 3. Otra forma también es... Con el pulgar. Uno va a tener más peso. El otro es un poco, tal vez, más ágil. Porque la mano derecha siempre está arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces, puede ser cualquiera de ellos, ¿no? A ver... Eso está bueno. Mi bemol. Todo igual con el pulgar. Mi bemol. Fa ligado. Sol. Fa ligado. Sol. Hasta ahí tenemos. Ese recurso también está bueno. Mi bemol. En este caso está tocando. Con pop jalando la cuerda. Y luego dos notas muertas. En la cuerda 3. O también. Entonces, ahí tenemos lento. Otra vez el mismo recurso. Es exactamente igual. Pero ahora... Nota muerta. Nota muerta. Si bemol. Otra vez el mismo recurso. Luego sol. Fa. Igualito. Otra vez el mismo recurso. Tres. Cuatro. Tres. Acá los recursos son similares, pero está tocando. Mi emol, dos notas muertas Fa Y si emol En realidad En este gliss no llega hasta 12 Va hasta esta parte de aquí, hasta el Fa Pero no llega a sonar Y vuelve al Lo vuelve a hacer ahí Lo que está en el medio No es un poco claro lo que más se entendió Primera cuerda y cuarta cuerda Ok, se lee que es a Chévere Esto todo es utilizando las mismas notas El mapa de Do menor Como si fuera la pentatónica Mi emol, Fa Ligado Luego toca Si emol, Do Y Mi emol Y acá vuelve a Si A Do, Si emol Ligado Y luego Fa Y para cerrar Re, Mi emol La nota muerta En la tercera cuerda Que puedes tapar Para que no suene abierto Pones un poco de la palma O dejas el dedo pulgar también Ahí en la cuerda Para que no suene Lo mismo Lo mismo El líneo no estuvo muy claro En esta frase hay recursos bien interesantes Si emol Todo con el pop Parando con la cuerda Si emol Si emol Luego sigue Fa, Sol, Si Fa, Sol, Si Pero este Si emol no lo voy a hacer con el dedo uno Sino con el dedo dos Para luego ir trasladarme hacia atrás Si, Si, Do Fa, Sol, Si emol Y luego sigue Mi emol Fa Ligado Sol Fa Mi emol Ligado Si bemol Y Do Ligado Eso de ahí Con notas muertas Nada más Tu, Pa, Tu, Pa Tu, Tu, Pa O si quieres los es con no también Aunque es mejor con notas muertas Lo que quieras Lo que quieras Ok, vamos a ver entonces esta parte como está funcionando Acorde de la bemol Ok, comienza por el quinto grado Tocando dos veces con el pulgar Va a ser un patrón más o menos repetitivo Pulgar Pulgar Y Pop Índice En la octava Entonces vamos a tocar Pulgar Pulgar Índice Y deslice esto un turno arriba Eso nada más Luego Otra vez hago lo mismo La idea es que no quitemos la presión de este dedo Para que siga sonando la octava Bien, una vez que llego aquí A este Sol Toco una vez Y deslizo hacia mi emol Una vez que llego a mi emol Otra vez el pulgar Llego aquí con este mi emol Deslizo Ambos Vuelvo a tocar En la primera cuerda que tengo Fa Y vuelvo a regresar Todo esto completo sonaría Cuando lo tocas rápido Se pegan los sonidos Ese es el efecto que tiene ahí Que es bien interesante El cierre solo son octavas No, no hay nada complicado Do Mi emol Si emol Sol Si emol Si natural Y ya viene una parte más libre O puedes variarlo Dependiendo de los recursos que tengas Hay dos o tres recursos Como hemos visto Que sobre todo Vale la pena asimilar Lo otro corresponde a patrones de slap Estándar Golpes de pulgar Y pop Notas muertas Mayormente Algunos efectos Que son bastante sencillos de sacar Así que hay que ver en algunos casos Como este Que es lo que nos conviene Invertir el tiempo Hay algunos solos Tal vez un poco más elaborados Sobre todo cuando hay temas de digitación Melodías Que conviene estudiar Invertir el tiempo Para sacarlo por algún motivo Siempre hay que ver el motivo Ahorita El motivo de la transcripción Para mí O de los tutoriales Es sacarle el jugo A los solos De este solo en específico Siento que esos puntos Son los más importantes Los demás Puedes ponerle O pueden crear Algunas líneas Tal vez a ustedes Que les suene mejor Eso también estaría bueno Tomar estos recursos Como puntos O como anclas Y ya que Melvin Davis También estuvo conectando Más bien estos puntos Como ven a lo largo del solo Que eso es lo que sucede En un solo realmente Ustedes también pueden proponerlo Y hacer uso de estos recursos De esa forma O de otra Bien Entonces con eso terminaríamos Este tema Está la línea debajo Parte del solo Lo que nos interesa Y hasta el siguiente tutorial Ahí nos vemos